Jorgelina, te escuchamos. Sí, así es, subcomisario Alexis Lúzgar, así que lo escuchamos para el informe policial. Muy buenos días, subcomisario. Bueno, muy buenos días. Saludos a ustedes, saludos a los ciudadanos en general. Dentro de los hechos relevantes entonces de estas últimas horas que surgieron aquí en esta dirección y teniendo en cuenta el marco operativo que se lleva a cabo en forma diaria con las distintas unidades partícipes en este caso y también la colaboración de las distintas áreas del municipio local, se logró como resultado 36 personas aprendidas y 22 motocicletas formalmente secuestradas. En lo que respecta a los accidentes de tránsito, cuatro registrados en la jornada de ayer y hoy, la mayoría de carácter leve por fortuna y pasando rápidamente a los procedimientos policiales dentro de lo más relevante, esta sustracción de este automóvil que surgió el día de ayer a horas 14.20 aproximadamente, toma conocimiento personal policial de Comisaría Primera y se constituye hasta avenidas 28 entre calles 27 y 29. Allí un local comercial que trabaja bajo el rubro 24 horas más precisamente. Bueno, la entrevista mantenía con un hombre de 34 años de edad, oriundo de la localidad de Tres Isletas, el mismo manifestó, que había dejado su vehículo marca Peugeot 307, color verde oscuro, estacionado al frente con la llave de ignición colocada y encendido en marcha. Este vehículo había descendido a este local comercial, posteriormente cuando egresó, no solo que personas desconocidas le habían sustraído su rodado. Rápidamente, personal abocado a tareas investigativas, personal del servicio externo de esta comisaría, también personal de la división investigaciones, llevando a cabo recopilación de material fílmico, relevamiento también allí de la zona. Se puede determinar que este supuesto autor del hecho había descendido de un vehículo marca Renault, el cual se puede determinar la patente o el dominio colocado de este rodado, lo cual lo lleva a los funcionarios a calles 27 y 22 de zonas centros con su propietario. Allí se toma declaración testimonial, conforme lo ordenado por la magistratura, manifestando que había levantado a este sujeto desde el acceso a la localidad de La Tigra, había pedido que lo acercara a esta saspeña, hasta Avenida 8 y Calle 29, más precisamente, y reconoce que tenía gorra de color negro colocada, al mismo llevaba una mochila de color negra y vestía una remera de color amarilla. Efectivamente coincidía con la característica de este supuesto autor del hecho. Posteriormente se determinó que el mismo es oriundo de la localidad de La Tigra y también había sido identificado conforme a su corte fílmico, en este caso, y las tareas de relevamiento que llevó a cabo el personal. Tal es así que se mantuvo comunicación con la comisaría de La Tigra a fines de proceder a la individualización y la aprehensión de este sujeto. Y por último, hoy, en horas de la mañana, a horas ocho, esto a instante nomás, me comunicó el jefe de comisaría primera que habían dado con este rodado abandonado en inmediaciones del barrio Santa Rica, donde conozco mayores detalles, solamente que habían al lado a este rodado en inmediaciones del barrio Santa Rica. Estaremos, obviamente, ampliando en mayores detalles. Continuando con este informe policial, también el día de ayer, en inmediaciones de zona universitaria, barrio Nuevo, más precisamente, personal de la División Patrulla Preventiva, calle 28, o avenida 28, entre calles 11 y 13, habría aprendido a un masculino que intentaba ingresar a un domicilio, 23 años de edad para este sujeto, puesto a disposición de la justicia. También, en inmediaciones del barrio Solidario, de similares características, también dos sujetos que desplazaban una motocicleta, 110 centímetros cúbicos, fueron interceptados y puestos a disposición de la justicia por personal de comisaría cuarta, y el formal secuestro de un arma blanca de tipo cuchillo en el baúl de este rodador. También, el día de ayer, realizó un escrito, una mujer de 24 años de edad, la otra parte correspondiente al accidente de tránsito, surgido en avenida 28 y avenida 33, en este caso, en el cual este vehículo marca Volkswagen Bora, había colisionado contra este puesto de venta de pollos, tal y así que esta mujer se sintió, en este caso, estafada por este comerciante, manifestando que le había abonado la suma de 135, mil pesos de dinero en efectivo, por los años que había ocasionado este caso, en presencia de testigos, sintiéndose en este sentido, estafada la misma por la cual radicaba el escrito pertinente. Por último, lo que respecta a las rutas nacionales y provinciales, el tránsito se haya liberado, y se derraman los operativos para este fin de semana venidero, teniendo en cuenta, desde el día de hoy, y hasta el día lunes inclusive, este evento de gran magnitud, la Caballera de la Fe, que se está llevando a cabo ya desde el día de hoy, más de 220 funcionarios policiales afectados ya, lo mencionó el jefe de policía de la provincia, que se encuentran trabajando, en este caso, en inmediaciones de la localidad de Quitilipi, acompañarán también el peregrinamiento, obviamente, hasta conocido el 50, el otro del 50, desde el Cacurusal, por parte del personal policial. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted. Muy bien, Gustavo, soy el informe policial, brindado por el subcomisario Alexis Esluzar. Bueno, muchísimas gracias, Jorgelina, gracias por el informe policial, y saludos también al subcomisario Esluzar. Muchas gracias. Bueno, eh,